Más de julio a la preciosísima sangre de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante Jesús sacramentado, visitándolo en el Sagrario, ya presencialmente, ya espiritualmente, recitemos la siguiente oración, compuesta por San Alberto Magno. Yo te adoro, oh preciosa sangre de Jesús, flor de la creación, fruto de virginidad, instrumento inefable del Espíritu Santo. Y me regocijo al pensar que Tú viniste de la gota de la sangre virginal, sobre la cual el amor eterno imprimió su movimiento. Tú fuiste asumida por la palabra, y deificada en su persona. Yo estoy embargado de emoción cuando pienso de Tu paso del corazón de la Santísima Virgen, al corazón de la palabra. Y siendo vivificada por el aliento de la divinidad, volviéndote adorable porque te volviste la sangre de Dios. Yo te adoro dentro de las venas de Jesús, preservada en su humanidad como el maná en la urna de oro, el memorial de la redención eterna que Él cumplió durante los días de su vida terrenal. Yo te adoro, sangre de la nueva y eterna alianza, fluyendo de las venas de Jesús en Gepsemaní, de la carne arrancada por los latigazos en el pretorium, de sus manos y pies perforados y de su costado abierto en el Golgota. Yo te adoro en los sacramentos, en la Eucaristía, donde yo sé que estás sustancialmente presente. Pongo toda mi confianza en Ti, oh sangre adorable, nuestra redención, nuestra regeneración. Cae gota a gota en los corazones que se han alejado de Ti, y suaviza los de su dureza. Oh adorable sangre de Jesús, lava nuestras manchas, sálvanos de la ira del ángel vengador, y riga la iglesia, hazla fructífera con apóstoles y trabajadores de milagros. Enriquecela con almas que sean santas, puras y radiantes, con belleza divina. Amén. Día 18. Sangre de Cristo, fuente de misericordia. Beberéis aguas con gozo en las fuentes del Salvador. Con estas palabras, el profeta Isaías prefiguraba simbólicamente los múltiples y abundantes bienes que el Mesías había de traer consigo, y que podemos aplicar al corazón de Jesús, del cual brotaron sangre y agua, símbolos de los sacramentos. Del costado traspasado del Señor, brota su sangre como una fuente perenne de misericordia, de la cual podemos beber cada vez que nos acercamos a recibir los sacramentos, signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo, para comunicarnos la gracia. Es la sangre de Cristo la que nos limpia del pecado original y nos hace hijos de Dios y miembros de su iglesia en el bautismo. Es la sangre de Cristo la que nos fortalece en el combate cristiano con la fuerza del Espíritu Santo en la confirmación. Es la sangre de Cristo la que nos borra los pecados y paga nuestras deudas en el sacramento de la penitencia. Es la sangre de Cristo la que nos alimenta y nos une a Dios en la Eucaristía. Es la sangre de Cristo la que nos fortalece, consuela y sana en medio de la enfermedad, por medio de la unción de los enfermos. Es la sangre de Cristo la que consagra sacerdotes de la nueva alianza en favor del pueblo santo de Dios a través del orden sagrado. Es la sangre de Cristo la que une indisolublemente a los esposos y les concede la gracia para vivir las obligaciones matrimoniales y familiares. Es la sangre de Cristo una fuente y océano inagotables de misericordia y gracia para que cuantos la reciban puedan ser hijos de Dios. Propósito. Rezar y ofrecer un sacrificio por los sacerdotes y las vocaciones. Jaculatoria. Sangre de Cristo fuente de misericordia. Sálvanos. Letanías de la preciosísima sangre de Cristo. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo óyenos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Sangre de Cristo. Sálvanos. Sangre del Unigénito del Padre Eterno. Sálvanos. Sangre de Cristo. Sangre del Verbo Encarnado. Sálvanos. Sangre de Cristo, de la nueva y eterna alianza. Sálvanos. Sangre de Cristo, corriendo por la tierra en la agonía. Sálvanos. Sangre de Cristo, brotando en la flagelación. Sálvanos. Sangre de Cristo, emanando en la coronación de espinas. Sálvanos. Sangre de Cristo, derramada en la cruz. Sálvanos. Sangre de Cristo, el precio único de nuestra salvación. Sálvanos. Sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón. Sálvanos. Sangre de Cristo en la Eucaristía, bebida y baño de las almas. Sálvanos. Sangre de Cristo, fuente de misericordia. Sálvanos. Sangre de Cristo, vencedora de los demonios. Sálvanos. Sangre de Cristo, fortaleza de los mártires. Sálvanos. Sangre de Cristo, fortaleza de los confesores. Sálvanos. Sangre de Cristo que engendra a vírgenes. Sálvanos. Sangre de Cristo, constancia de los trentados. Sálvanos. Sangre de Cristo, alivio de los enfermos. Sálvanos. Sangre de Sangre de Cristo, consuelo de los que lloran. ¡Sálvanos! Sangre de Cristo, esperanza de los que hacen penitencia. ¡Sálvanos! Sangre de Cristo, alivio de los moribundos. ¡Sálvanos! Sangre de Cristo, paz y dulzura de los corazones. ¡Sálvanos! Sangre de Cristo, prenda de la vida eterna. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Sangre de Cristo, que libera a las almas del purgatorio. ¡Sálvanos! Sangre de Cristo, tijenísima de toda gloria y honor. ¡Sálvanos! Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. ¡Perdónanos, Señor! Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. ¡Escúchanos, Señor! Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Señor, tú nos redimiste en tu sangre. E hiciste de nosotros un reino para Dios y Padre tuyo. Oremos, omnipotente y sempiterno Dios, que constituiste a tu unigénito Hijo Redentor del mundo, y quisiste aplacarte con su sangre. Te suplicamos, nos concedas que de tal modo veneremos el precio de nuestra redención, que por su virtud seamos preservados en la tierra de los males de la vida presente, para que gocemos en el cielo de su fruto eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed de la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.